hoy tengo dos soluciones bien prácticas ya lo primero que vas a hacer es presionar cuando tu pantalla se pone color negro presiona el botón de enter ya cuando tú presionas el botón de enter me ha pasado es posible es posible de que te regrese a la resolución anterior ya ahora si no te funciona esto vamos a probar esta segunda opción voy a cerrar esta pestaña y te voy a poner dos pantallas ya para que tú visualices no como que cómo vamos a estar trabajando mientras tu pantalla va a estar apagada el único que vamos a usar no es el mouse solamente va a ser el teclado ya vas a presionar el botón de menú de inicio en el teclado y vas a escribir resolución resolución y mira prácticamente se auto selecciona no vas a dar en enter ahora todo esto estamos haciendo como si tu pantalla estuviera apagada por este puesto al lado la otra para que veas lo que realmente está haciendo mientras su pantalla está apagada miren lo interesante aquí es que cuando presionas el menú y abres resolución en la parte de abajo te auto selecciona ya esta pestañita donde salen todas las resoluciones entonces que vamos a hacer vamos a dar clic en enter entonces se abren todas las resoluciones ahora lo siguiente que vamos a hacer es bajar bajar hasta llegar a la resolución más baja verdad yo creo que tú conoces tu computadora porque hay a veces pantallas que tienen como 20 resoluciones bueno tú conociendo vas a bajar unas 5 6 7 10 veces no sé más o menos las que tú creas y vas a presionar entre cuando tú creas que ya llegaste a la resolución más pequeña entonces ahí recién como es una configuración que si soporta tu pantalla vas a poder recuperar tu pantalla no por lo tanto también vas a poder ir acá a la resolución y ponerlo por el amor de dios en la resolución recomendada no entonces yo creo que esta es la solución más práctica que porque hemos podido encontrar y se las estoy compartiendo no ahora antes de hacer todo este proceso si tienes duda te recomiendo que reinició su computadora con el botón que está externamente no en tu cpu o en tu laptop y esperas no esperas que pase el tiempito porque a veces hay lactos que demoran en cargar el sistema y haces todo este proceso que hicimos con el teclado entonces yo creo que este es todo amigos así que eso sería todo amigos nos vemos en un próximo vídeo